ES UN RESULTADO MALO, ES UN RESULTADO QUE VERDADERAMENTE SE HABÍA DADO TODO COMO PARA HOY GANAR, PERO BUENO, TODAÍA EL EQUIPO CREO QUE TUVO BUEN MANEJO, PERO FALTA MÁS PUNCH, TENÉ QUE TENER MÁS LLEGADA DE GOL Y CONCRETARLAS LAS QUE TENEMOS, Y NOS LAS CONCRETAMOS, Y ASÍ ES EL FUERBOL. DENTRO DE TODO, SATISFECHOS EN UN SENTIDO, PORQUE REQUERÍAMOS DE LOS PUNTOS, POR OTRO LADO NOS VAMOS CON EL TRAGO AMARGO DE NO CALIFICAR, NOS FALTÓ SER UN MEJOR EQUIPO, MÁS CONSISTENTE. TORNEO IRREGULAR, QUE LO QUE HEMOS DE HACER ES MANTENAR EL NIVEL COMO JURAR EL SEGUNDO TIEMPO, CREO QUE CUANDO MEJOR ESTÁBAMOS, NOS HACEN EL GOL ELLOS, EL PRIMER TIEMPO JUGAR MUCHO MEJOR ELLOS, TIENEN MUY BUENOS JUGADORES QUE MANEJAN MUY BIEN LA PELOTA, Y DESPUÉS, PUES NO QUEDA MÁS QUE TRABAJAR. DURANTE TODO EL TORNEO SE HABÍA ESTADO DENTRO DE LOS OCHO, ERA RARA LA FECHA EN LA QUE SALÍAMOS Y REGRESÁBAMOS A LA SIGUIENTE SEMANA, BUENO, QUEDAMOS FUERA, QUE TE PUEDO SIGIR, LA ÚLTIMA, LA MÁS IMPORTANTE, ES ALGO DOLOROSO, DIFÍCIL, PERO BUENO, TENEMOS QUE ENCARAR LO QUE VENGA Y A PREPARARNOS PARA EL SIGUIENTE TORNEO.